Buenos días, una alegría que estemos todos acá hoy comprometiéndonos con un tema tan central. Gracias Fabiana por transmitir esa emoción, esa pasión, gracias Caro, gracias Gaby, por tanto trabajo puesto, gracias a todos ustedes, en algo que nos golpea, que nos golpea lamentablemente a diario en nuestro país. Pero también quería arrancar por este compromiso que creo que asumamos todos los argentinos contra la violencia en general, que como decía Gaby, no es un solo hecho, ya es violencia no escuchar al otro, ya es violencia la intolerancia, ya es violencia la agresión fuera de lugar en las redes sociales. Y eso lamentablemente llevamos años de que se reproduce, que se potencia, y eso nos lleva a un estado de alineación que no es el que nos permite construir, que nos permite dar, que nos permite compartir. Por eso es muy importante que entendamos este compromiso central. Y en este caso, la violencia de género tal vez es la que más nos duele, más nos impacta. Y lamentablemente nos ha enfrentado a una durísima realidad, una víctima cada 37 horas, que es como increíble, pero es una realidad de nuestra sociedad. Por eso hoy acá, además de hablarles como presidente, les quiero hablar como hijo, como marido, como padre, padre de cuatro hijas, dos ya mujeres y otras en edad de formación, para las cuales no puedo imaginar otra cosa que un camino de amor, de desarrollo familiar, de respeto de sus cualidades, de sus posibilidades, de sus oportunidades. Lo mismo que me pasa con todas las mujeres que he tenido la suerte de conocer a lo largo de mi vida laboral, especialmente en la política, que me han enseñado a trabajar activamente, y que han hecho un enorme aporte en todo este proyecto de cambio en el cual estamos comprometidos en la Argentina. Y es todos y todas, necesitamos realmente comprometernos, como decía Gabriela en sus palabras. Y como decía Caro, esto no es solamente una tarea de un gobierno, es una tarea de la sociedad. Por eso es que hoy estamos muy felices, muy contentos de lanzar este plan integral. Integral desde la prevención, desde la asistencia y desde la erradicación de la violencia de género. Que además tiene que ser, como decía Fabián, un plan federal. Porque somos un país realmente enorme, con distintas situaciones, con una diversidad cultural de la cual estamos orgullosos, y que no podemos focalizar soluciones solamente en los distritos centrales. Y por eso es ahí tan importante que se hayan sumado las gobernaciones, las intendencias, todas las organizaciones sociales del país. Porque en esta tarea tenemos que estar todos comprometidos. Y este plan arranca del elemento fundamental para todo, que ya sabemos que es la educación. Tenemos que desterrar estos patrones culturales que naturalizan la agredición a la mujer. Y ahí es donde tenemos que trabajar con nuestros chicos, para que entendamos de qué manera debemos convivir. Y además, con el 144 y estos centros integrales que tienen que llevar a la mujer la seguridad, la tranquilidad, el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, a toda su situación en la cual están viviendo y están comprometidas. Y también la capacitación para poder independizarse y trabajar con microcréditos, pero sobre todo capacitación. Esa mujer que es tan metedora y tan pujante, y que pueda independizarse de aquellos que por ahí la han sometido. Porque lo que hay que entender es que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a vivir una vida en amor, una vida en paz, una vida en familia, y no tenemos que resignarnos a ningún tipo de situación. Y menos a ningún tipo de violencia. Por eso hoy, esperando que gracias a los medios de comunicación nos estén escuchando en muchos hogares de la Argentina, le quiero pedir a todas las mujeres que nos estén escuchando en este momento, que por favor nos llamen, que por favor confíen, que nos den la oportunidad de ayudarlas, que realmente vamos a hacerlo bien, y que juntos vamos a sacarlas de esa situación. Creo que hay una enorme posibilidad, un enorme camino de recuperar la plenitud de una vida, como decía antes, en el afecto, en el amor, en la paz. Y lo último que tenemos que hacernos a la idea es que tenemos que resignarnos. No nos tenemos que resignar como sociedad a nada. Todos merecemos vivir mejor. Y en esa lucha estamos. Hoy, tratando los temas de violencia de género. Pero en general, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todos tenemos que saber que si ponemos lo mejor de cada uno de nosotros, claramente vamos a lograr una sociedad más igualitaria, con mejores oportunidades, donde todos vamos a poder vivir mejor en el amor y sin violencia. Felicitaciones a todos. Muchas gracias por acompañarnos y a trabajar todos juntos. Gracias por ver el video.